Como principal estrategia para combatir la inseguridad en Ocaña, la Policía Nacional ha fortalecido la atención a los requerimientos de la comunidad. Es así como un gran número de uniformados del GOES y el GAULA se trasladaron hasta el sector de Venadillo, donde los habitantes de esta zona reportaron la presencia de un carro, al parecer en estado de abandono. Estamos en el sector de Santa Clara, Venadillo, estamos verificando a las entradas de las veredas y corregimientos cualquier movimiento, vehículo y motocicleta que se nos pueda estar presentando y precisamente en atención, estamos atendiendo un requerimiento de la ciudadanía y es acá donde hacemos la verificación del vehículo a través de la central de radio y afortunadamente pues no revisan ninguna novedad al respecto. El comandante de la estación de policía de Ocaña, el mayor Oscar Caro, señala que estos operativos se continuarán realizando de manera constante en todo el municipio, y principalmente en estos corredores viales. Estos dos grupos han sido vitales para nosotros, para fortalecer nuestra policía en Ocaña y es muy importante que todos con la comunidad nos acojamos para poder de alguna manera hacer más seguro y ser nosotros más visibles en todo el recorrido de acá del municipio de Ocaña. Con el aumento del pie de fuerza, los controles constantes y la atención oportuna a los llamados de la comunidad, la Policía Nacional pretende recobrar la seguridad y tranquilidad, como también mejorar los índices de convivencia ciudadana.